La 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 15 años tiene mi amor Le gusta tanto bailar el rock Es una chiquilla tan divina y colosal Tiene una mirada que nadie puede aguantar Esa chica no tiene igual Cuando baila es sensacional Si le doy mi mano ella la acariciará Si le doy un beso ya sabré lo que soñar Un ángel es mi amor Sus cabellos rubios son Bonita y caprichosa del jardín la mejor rosa Pero cuando más me gusta es bailando ese rock 15 años tiene mi amor Dulce tierna como una flor Cuando el sol se pone es la estrella que da luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Cada vez que yo voy a tu casa No sé qué me pasa No sé lo que pasa Con tanto rulero parece marciano Y me tiembla la mano Me tiembla la mano Y siempre me das la misma repotita Esta noche hay visita Esta noche hay visita Sácame los ruleros Sácame los ruleros Sácame los ruleros Que yo también soy visita Cada vez que te beso en la boca Me arruino la cara Me arruino la cara Con tantos ruleros tu cuerpo insinúa Alambre de púa Alambre de púa Y siempre me das la misma repotita Esta noche hay visita Esta noche hay visita La otra noche Cuando toqué a tu puerta Sabiendo yo que ahí estaba Te negaste a contestar Era tarde Pensé que estabas dormida Pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su placa de resura? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorando me dormí Y llorando me dormí Nadie estará marchitando la flor de mi boca Nadie estará estrujando mi blanca de resura Nadie estará siendo dueño de mi alma que es loca Nadie estará despojándome de mi vida Esa noche fue que supe que la amaba Cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa Prisa que cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa Prisa que ella verá que yo tengo Marca el ritmo de mi paso así, así Ella verá que ella verá que ella verá que no entiende Cada ritmo de mi paso así, así Cuando voy a visitarte Empieza a sonar así La plaza roja desierta Delante de mi Natalí Tenía un lindo nombre mi guía Natalí La plaza roja muy blanca La nieve formaba un tapiz Y yo seguía aquel frío domingo Y yo seguía aquel frío domingo a Natalí Hablaba en francés muy sobrio De la revolución de octubre Y yo pensaba ya Que de la tumba de Lenín Iríamos al café Fusquín A tomar Un chocolate La plaza roja desierta Le tome un brazo y sonrió Rubio en el cabello de mi guía Natalí Natalí Lloraba una lágrima seca de amor El día aquel que me dejaste Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba una lágrima seca de amor Y mi lágrima se secó por ti Porque de tu amor poco pudo ser Tú le diste fe y después no sé No sé qué me engañó Lloraba una lágrima seca de amor Lloraba una lágrima seca de amor El día aquel que me dejaste Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba una lágrima seca de amor Fue una tarde azul Del verano aquel Que se gaste al fin Y yo fui feliz Hoy de nuevo la casa se viste de negro Las cortinas se cierran en signos de duelo Una vieja tinaja han hecho de florero Antes guardaba chicho y un adiós postrero Ya se escuche lamento y la voz lastimera De una mujer de negro que nadie conoce Ella es la que más llora Ella es la que más sufre Solo el dueño de casa sabe que es plañidera Y el café más amargo que ayer Y empezaron a beber Un violín en el otro salón En tona triste una canción La plañidera La plañidera Que tus lágrimas vendió La plañidera La plañidera La plañidera Yo ahora quiero La plañidera